Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, seguimos con los videos desde la OBT, si, Open Beta Testers, el video de prueba, todavía no sale global, falta muy poquito para que salga y en este caso vamos a estar viendo los nuevos trofeos, los nuevos talismanes si son, si valen la pena, pero más que nada viendo la parte estética, si son lindos, si están buenos para coleccionar y demás, así que todo eso en este video, espero que te sirva, que te dejes tu like, que te suscribas y me acompañes a ver el video completo, vamonos para el juego. Bien gente, estamos acá en el distrito, si, como saben tenemos nuevos talismanes que son estos que podemos ver acá, si, tengan en cuenta de que bueno, esto ya estaba, este ya estaba, este ya estaba, este que yo pensé que no, pero ya estaba, si, y este es uno nuevo, si, que yo no sé si tengo dos o uno, no, tengo solamente uno, si, pero bueno, fíjense que obviamente que saben que Kefir nos provee de las cosas acá en la OBT para que nosotros podamos mostrar, así que ya tengo todos los talismanes acá, obviamente que vos, en caso de que, bueno, yo también en Sudamérica, en caso de quererlo, vamos a tener que conseguir, si, trofeo del capitán, un trofeo que te puede dar el capitán en el cementerio del barco y el trofeo de espadachí Drown, si, que es este jefe de tumbas que tenemos que matar para conseguir. Una vez que consigamos los tres, porque son dos de este y uno de este, vamos a poder crear este talismán que hace que tengamos 10% de daño a los enemigos con arma cuerpo a cuerpo, ¿no? Este ya estaba, fíjense que tenemos este talismán que es el que invoca a un ancestro, tiene un 10% de probabilidad de invocar a un ancestro que dura 6 segundos, necesitamos estos tres trofeos que ya los tenemos, si, que son los jefes o los fantasmas que salen en zona, si, fíjense que ahí te dice en bosque del asombro o ladera de lo desesperado, sale el fantasma este, al matarlo puede darte un trofeo, si, obviamente que esto es una probabilidad, ¿no? Esto en zonas rojas y este en zonas amarillas, ¿sí? No, zonas rojas también, así que en cualquiera de los tres fantasmas que salen te puede dar un trofeo y obviamente que creamos el talismán este de los ancestros, ¿no? Y después por último tenemos el talismán este que es el de la morada de realidad que al tratar de matar a los jefes de morada te puede dar el talismán, ¿sí? Entonces, se dan en cuenta, como digo, yo ya tengo los talismanes, ¿sí? Esto es el talismán, ¿sí? Estos son los trofeos que te pueden dar los jefes de la morada de realidad, ¿sí? El trofeo de Ragna y el trofeo de Herta, el trofeo del espadachín y los tres trofeos que te pueden dar los fantasmas y estos son los amuletos, ¿sí? 10% con arma cuerpo a cuerpo. Vamos para la base, así vemos los trofeos, cómo quedan estéticamente en el pedestal y obviamente que probamos los talismanes. Bien, ya estamos acá en mi sector de trofeos aunque acá obviamente en la OBT todavía no tengo todo, en mi servidor principal tengo algunos más y vamos a crear algunos, ¿cómo se llama esto? Estandarte, era que se llamaban, o pedestrales, sí, vamos a crear más. Tengan en cuenta de que solamente podemos tener en 6, ¿sí? 6 pedestrales nada más. O sea, alguien que uno dice nada más parece como si fuese poco, ¿no? 6 pedestrales me parece que está bien pero la cagada o lo malo es que podemos tener 6 pedestrales cuando tenemos más de 10 trofeos, o sea no vas a tener sí o sí 6 y bueno, vas a tener que elegir obviamente cuál colocar y cuál no. En este caso vamos a colocar el del rey, sí, este es el que sale al matar al espadachín en tumbas, sí que nosotros antes teníamos este, este también sale pero este es el mago maldito, cuando matas al mago maldito antes te daban este trofeo, sí, en tumbas obviamente y ahora conseguimos el del espadachín maldito que es ese que está ahí, ¿sí? La verdad que se ve bien, está bueno, me gusta, pero como digo solamente vamos a poder tener 6 colocados, ¿no? Este es el del guerrero, sí, el de Haku, como se ve, la verdad que me parece medio básico pero bueno, es un martillo que queda ahí, sí, y tenemos este que es el de la víbora, este es el del arquero, sí fíjense que se ve la capucha del arquero y el arco, la verdad que está tan bueno, ¿no? Vamos a sacar el de, este es el del archivista, este es el de Negromante, lo vamos a sacar para poner el de Guerrero Bram, sí, y ahí están los 3 nuevos amuletos de los fantasmas, sí, y acá vamos a sacar estos 2 y vamos a poner lo de los hermanos de la morada, sí, este es el de Ragna, vamos a colocarlo ahí, ala, no se ve nada, o sea, es como huesos, como cocinando algo, una cabeza y un pimentero ahí arriba, ala, ahí sí se ve bien, me gusta, miren cómo se ve ahí la cosa, me da pena porque yo subiendo de nivel del personaje, hacía 2 moradas por día, o sea, maté 55.000 veces a cada uno de estos jefes y no existía el trofeo y ahora que sale, va a salir el trofeo, yo ya no estoy yendo más a la morada, pero creo que voy a hacer algunos intentos extras para tratar de conseguir los trofeos de estos, me gustaría tenerlos, no sé si los voy a poder colocar porque como digo podemos tener 6 nada más y son un montón los que tenemos disponibles, pero fíjense que estos son los nuevos 6 amuletos o los nuevos 6 trofeos que hay, los 2 de morada de Gelida, así que se pueden ver ahí, que se ven bastante bien ahí, sí, está interesante los 2 de morada de Gelida y tenemos los 3 de zonas y el nuevo del espadachín, sí, la verdad que está bastante interesante, me gustan cómo se ven, vamos a dejar esos 6 así colocados y ahora vamos a probar los talismanes, sí, entonces me voy primero a dejar, bueno, esto lo voy a dejar por acá en un cofre, los trofeos viejos, este, este y este lo vamos a dejar ahí y vamos a probar los talismanes, entonces tengan en cuenta de que, como digo, tenemos el talismán este, 10% más de daño, sí, o sea, yo hago, este es el daño, 112, si me pongo esto, no veo la diferencia de daño, no debería subirme el daño de 112, ataque, debería subirme, ¿no? un 10%, bueno, no sube nada, igual un 10% más, o sea, imagínense que, no sé, este arma hace 60 de daño, un 10% de 6, o sea, en vez de hacer 60 voy a estar a 166, no me parece gran cosa un talismán, pero bueno, sí, en 10%, recuerden que los talismanes tienen 5 de durabilidad, en caso de morir pierde un punto, no te lo pueden robar, no te lo pueden sacar, pero pierde un punto de durabilidad y solamente tienen 5 de durabilidad y no se pueden reparar, ¿sí? Eso es el talismán, lo que, lo que puede durar, ¿no? y tengan en cuenta de que si van a una zona en pvp o algo, o van a un raid en una zona, a una base enemiga, puede ser que no los recuperes, así que tengan cuidado con eso, ¿no? Este es el amuleto de los ancestros, eso lo vamos a ver al final, amuleto de bandido, tus ataques ignoran un 5% la armadura, sí, este, bueno, yo pensé que era ya conocido, pero no, este no estaba, sí, fíjense que me sube el poder solamente por tener talismán, pero lo mismo, sí, ignorar 5% la armadura del enemigo, es como, está bueno, pero, ¿hace diferencia un 5% nada más? O sea, me parece que, como digo siempre, ¿no? Todo lo que es probabilidad dentro del juego y cosas así, me parece como muy, muy, muy básico, muy poco, ¿no? O sea, un 5% me parece muy poco, pero bueno, no sé, déjenme ustedes un comentario, ¿creen que hace diferencia ignorar un 5% la armadura del enemigo? La verdad que no, no le veo sentido, ¿no? Trofeo del Capitán, hay una pequeña probabilidad de saquearlo después, ah, este es el trofeo del Capitán, este no lo vimos, a ver, vamos a ver el trofeo del Capitán, cierto, pensé que era un talismán, no, no, es el trofeo del Capitán, vamos a sacar este y vamos a poner el trofeo del Capitán, wow, este me gusta, bien, se ve así como el casco de traidor con dos espadas atrás, la verdad que está interesante el trofeo del Capitán, sí, no es, no es amuleto. Este es el Capitán del Barco, sí, la verdad que está bueno, wow, miren cómo se ve ahí el color, parece, parece también un poco destripador, no veo nada de haga ahí, está bueno, me gusta, me gusta el trofeo del Capitán, y este es el, bueno, el que no está, la duración del efecto de curación aumenta un punto más, un segundo más, yo calculo que es este tema de la comida, o sea, sabemos que la comida me cura 5 por segundo y dura 4 segundos, o sea, son 5, 10, 15, 20 de puntos de vía que me cura esto, al tener este talismán, la comida me va a estar durando un segundo más, o sea, fíjense, yo me curo este 5, 10, 15, 20, sí, son 4 segundos, al tener este talismán, se aumenta un segundo más, entonces en vez de curarme 4 veces 5, me va a estar curando 5 veces 5, que sería 25, sí, 5, 10, 15, 20, bueno, pasa que me he llenado la vida, no, bueno, en teoría si no se hubiese llenado la vida, en teoría debería estar 25, llegó un segundo más, le agrega la comida, no, y después, bueno, tenemos el talismán este, entonces que los ataques tienen 10% de probabilidad de invocar a un fantasma, que esto es como el casco que se vio del pase secundario, sí, vamos a verlo, obviamente que lo mismo, no, un 10% me parece muy poco, pero bueno, sabemos que a medida que estemos atacando, a medida que estemos peleando, vamos a tener la posibilidad de invocar un fantasma que nos va a estar ayudando, vamos a verlo, así terminamos el video con eso. Bien, estamos acá en zona, vamos a probar entonces lo que es el talismán, en teoría, cada cierta cantidad de golpe tengo la posibilidad de invocar un fantasma, sí, pero pasa que es un 10%, la verdad que no sé si va a estar saliendo o cómo será el tema, vamos a estar golpeando varios zombies para ver si sale o si es que tengo que hacer cantidad de golpes seguido, la verdad que no sé cómo funciona, funciona, pero pasa que el tema es que es un 10% de probabilidad, o sea, por cada golpe que demos tiene un 10% de salir un fantasma y un 90% de que no, y sabemos, como digo, todo lo que es probabilidad, por eso digo, me parece demasiado, ¿no? Bueno, limpié toda una zona de farmedo amarilla y no salió ningún fantasma, no sé cuántos golpes en total habré dado, pero no tuve la posibilidad de verlo, pero sí, como saben, digo, esto es un 10% de probabilidad, si el ancestro son estos fantasmas que sale así, ya sea uno que sale o tipo un fantasma que sea como los del cementerio de barco, ¿no? Un fantasma que pueda ser un mago que tiene habilidad de mago ignio, puede ser que salga uno con habilidad de curandero, puede ser que salga uno con mofa reflejo, son fantasmas que duran 6 segundos que te van a estar ayudando, pero un 10% es muy baja la probabilidad y bueno, en este caso no tuve la suerte de que ninguno de mis ataques haya alargado ese porcentaje, ¿no? Después entonces, 10% de daño, suma, sí, suma algo, 6 puntitos en caso de este arma, ignorar 5% de la armadura de los enemigos y que la comida te dure un segundo más. La verdad que, no sé, quiero ver qué opinan ustedes acá abajo en comentarios de los nuevos talismanes, los nuevos trofeos estéticamente se ven chulos, lástima que como digo, solamente podemos tener 6 en posición de todos los que hay disponibles, en cuáles son tus trofeos preferidos y bueno, si te gustaron los talismanes, quiero ver todo esto en comentarios que me lo escribas y demás, ¿no? Así que creo que vamos terminando de ver todo lo que hay en la OBT, ya fuimos viendo de a poquito todas las cosas que hay, esperemos que pronto salga global y bueno, una temporada que no tiene mucho más contenido que estas pequeñas cositas, así que no te robo más tiempo, espero que hayas disfrutado del video y nos vemos en el directo de esta noche, un abrazo grande, te cuidas, chau, chau.